¡El sol! ¿Qué tal amigos? ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal amigos? Saludos para todos, ya nos encontramos en Guajuapan. Vamos a golpear la cámara. Ok, mis amigos, muy buenas tardes. El saludo cordial para cada uno de ustedes, desde el corazón de Guajuapan de León, Oaxaca. En unos instantes más va a comenzar la calenda de la Feria del Mezcal, segunda edición. Anita, Anita, Anita va a grabar la calenda. Ella va a grabarles la calenda porque nosotros nos vamos al circo. Nosotros nos vamos al circo. Como ustedes saben, vamos a llevar a 30 niños, a 30 niños, nos vamos a llevar al circo. Casi todos ellos, es su primera vez. Es su primera vez que van a conocer un circo. Entonces, hoy mismo es la calenda, la apertura de la Feria del Mezcal. Así es que, Anita, Anita es la que va a grabarles la calenda para que ustedes la vean en YouTube. Anita, ya saca la cámara, prepárate. Para que vean el video en alta definición en YouTube, ya saben, Noé Estudio Neón en YouTube. Porque nosotros, vuelvo y repito, nosotros nos vamos al circo. Nosotros nos vamos al circo. Vamos a llevar a más de 20 niños, casi 30 niños por primera vez. La mayoría de ellos no conocen un circo, no saben de un circo. Entonces, nosotros nos los vamos a llevar al circo. Mientras, Anita, Anita va a estar grabando la calenda para que ustedes puedan disfrutar de este gran evento. Y nosotros vamos a estar en vivo. Nosotros vamos a estar en vivo. Nosotros vamos a estar en vivo. Grabando estas reacciones de los niños que por primera vez, por primera vez van a conocer un circo. Quiero saludar a cada uno de ustedes. Así es como se está viviendo aquí en el corazón de Guajuapan, de León, Oaxaca. Ya todos se están alistando. Ya vemos a Dolores por allá, preciosa, preciosa Dolores. Que se van a ir a la calenda de esta segunda edición. De la Feria del Mezcal. En Guajuapan, de León, Oaxaca. Voy a presentar el video yo para que quede listo. Enfócame y comienzas conmigo. Enfócame y comienzas conmigo. Vamos a pasarnos de este lado, vengase para acá. Vengase, vengase, vengase. Vengase, vengase, vengase. Ahí, 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 ahí. Claro que sí, amigos, saludos para todos. Desde Oaxaca, Guajuapan, de León, Oaxaca. En unos momentos más va a comenzar la Feria del Mezcal. Esta es la calenda, saludos para todos. Y claro que sí, amigos, Anita es la que va a grabar la calenda para que ustedes la puedan ver en alta definición en YouTube. Así es como ya se está organizando y así es como la gente ya está llegando para que comience, comience esta calenda de la segunda edición de la Feria del Mezcal. Nosotros, vuelvo y repito, nosotros, nosotros nos vamos al circo. Vamos a llevar a más de 20 niños al circo. Por primera vez, será su primera vez en un circo. Estrella, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ahorita le preguntamos, ahorita le preguntamos, ahorita le preguntamos. ¿Va a estar buena la caminada? Ahora, va a estar buena la caminada, señores. Hace mucho, mucho calor. Ahí está, ahora sí. Ok, amigos, claro que sí, saludos desde Guajuapan, de León, Oaxaca, desde aquí, desde la Mixteca. Vamos a invitarlos para que disfruten de este video. Así es como está comenzando la calenda del segundo festival, la segunda Feria del Mezcal, aquí en Guajuapan, de León, Oaxaca. Anita se va a encargar de grabar. Anita va a estar trayéndoles a ustedes las imágenes. Y espero y disfruten este video. Saludos para todos. Ok, mientras nosotros seguimos en vivo y en directo. Ya, saludos. Buenas tardes. Ya la gente se está acercando, como ustedes pueden ver. Hola, hola, ¿cómo estás? Saludos. Ya las personas se están acercando. Ya, como usted puede ver, ya la algarabía, la algarabía, la fiesta está por vivirse. Hoy comienza el segundo, la segunda edición de la Feria del Mezcal, aquí en Guajuapan, de León, Oaxaca. Y Anita, volvemos nuevamente, ahora que no hay mucho ruido. Anita se va a encargar de grabar, porque nosotros nos vamos al circo. Nosotros nos vamos al circo, vamos a llevar a más de 20 niños, que es su primera vez que van a conocer un circo. Entonces, Anita les está grabando para que vean el video completo en YouTube. Como la mayoría de todos ustedes ya saben, Noé, Estudio Neón, en YouTube, ahí va a estar toda la calenda completa. A Anita le gusta grabar mucho y seguro va a ser un buen video, ¿verdad? ¿Qué se van a esperar en el video? A ver. Bueno, pues, ahora sí te vamos a echarle las ganas y vamos a grabar todo lo más que se pueda para que puedan ver un buen video. Yo creo que tienen un canal de nuevo, así que, pues así, espérenlo muy pronto. Ya en el momento de hoy mismo, la vamos a presentar, para que el mismo lo supo, y pues puedan disfrutar de este video que nos está llevando a cabo aquí en la pandemia. Así que, pues no, nos esperamos a ver. Estén pendientes de la página, así que si no nos siguen en el video, no han sido neón, pues inscríbanse para que no se haga. Perfecto. Así es, amigos, en unos instantes más ya esta calenda va a salir. Espero disfruten el video, el video completo, como ya saben, Noé, Estudio Neón, en YouTube. Y estén pendientes porque en un ratito más, en un ratito más, también vamos a hacer otro en vivo. Pero de que nosotros nos vamos a ir al circo. Nos vamos a ir al circo porque vamos a llevar a más de 20 niños. La mayoría de ellos nunca habían visto un circo, no conocen un circo. Y nosotros los vamos a llevar gracias a tres amigos que en un ratito voy a estar mencionando quiénes son. Ya ustedes conocen a Vinny, a mi amiga Tina Hernández. Tengo un amigo más, un nombre más. En este momento no recuerdo bien su nombre. Pero en la descripción lo voy a poner. Y desde ya, y desde ya les empiezo a agradecer a ellos, a Vinny, a mi amiga Tina Hernández, a mi otro amigo. Ahorita les digo su nombre. Gracias a ellos vamos a poder llevar, claro, ya al canal, ¿no? Carlos, al canal Noé, Estudio Neón. Vamos a poderles llevar estos niños al circo. La mayoría, la mayoría de todos ellos es su primera vez que van a ir a un circo. Entonces se junta con la calenda. Y Anita, volvemos y repetimos, Anita va a grabar la calenda mientras nosotros nos vamos al circo. Así es que un saludo cordial para cada uno de ustedes. Así es como ya se están acomodando, así es como ya se están viviendo las fiestas, las fiestas. Esta es la, esta es la gran, la gran apertura, el gran inicio de las fiestas de Guajuapan. Ya comida para el 23 de julio que van a empezar el 8, el 8 de, el 8 de julio. El 8 de julio comienza la Expoferia Guajuapan 2023. Así es que desde ya, un saludo cordial para todos ustedes. Allá vemos a nuestro amigo Javi. Ya te vi, ya te vi. Lick, ¿cómo está? Saludos, gusto saludarla. Hola. Hola, ¿ya preparada para la fiesta? ¿Para la calenda? Con adiós de acción, que es listo para la calenda de esta quinta feria del fiscal. Segunda edición, segunda edición. Ahí está la invitación, gracias, Lick. Bueno, vámonos por acá, ya estamos preparándonos. Ya vemos aquí a, ya vemos a los edecanes llevando la lona que va abriendo el camino, ¿verdad? Para la feria, gracias, gracias a la garganta, para que podamos estar hablando. Sí, 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 sí. Bueno, es la feria del mezcal en su segunda edición. Aquí en la Mixteca 16, 17, 18 de junio. Así es que todos, todos invitados, vénganse para acá a Guajuapan de León, Oaxaca, a vivir estos eventos, estas festividades. Así es que ya, ya en unos momentos más comienza la calenda. Así es que estén preparados, estén listos y preparados, porque comenzamos. Ya vemos aquí a nuestro amigo Joe. ¿Cómo estamos, Joe? ¿Listos para captar los mejores momentos? ¿Sí? Bien, 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 bien. Ahí los vamos a alcanzar al rato. Sí, eso es lo que estamos viendo ya, ya, ya. Así es que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Sí, vamos a saludar aquí. Saludo, regidora, ¿cómo está? ¿Ya lista y preparada? Chicas, ¿cómo están? Aparte de guapas. Tenemos muy buenos representantes, ¿eh? Sí, así es que la reina, la... Exacto. Muy bien, bueno. Bueno, pues, este, esperando, la pasemos bien todos. Nos vamos a la calenda a disfrutar. Y la invitación, y la invitación, háganme la invitación. Nos vemos que nos están viendo, pues nos invitamos. ¿Cómo está? Si no es de tiempo en este momento, pues nos esperamos en la colonia vacío. A partir de ahorita. Es que sí, no se lo voy a dar. Listo. Sale, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Ya empezó la música. Ya vemos a Tikio. Ya, ¿listo? ¿Ya te echaste el primero? Ya. Órale, 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 órale. Ok. Ya la banda está sonando. Nosotros nos vamos a empezar a despedir. Porque nosotros, como les digo, nos vamos al circo. Sin embargo, Anita, Anita, ya la vemos allá. Anita, Anita les va a grabar toda la calenda en alta definición. Para que la disfrute en Noé Estudio Neón en YouTube. Noé Estudio Neón en YouTube. Allá van a poder ver toda la calenda. Y ella va a estar allá grabando para todos ustedes. Así es que... Ya suena la banda. Los diablos ya están bailando. Y los filiches alegres y contentos danzando. Saludos para cada uno de ustedes, amigos. Muy buenas tardes desde el corazón de Guajuapan de León, Oaxaca. Así es como esta calenda va a comenzar. Esta calenda está abriendo la segunda edición de la Feria del Mezcal en Guajuapan de León, Oaxaca. Bastante gente ya se está acercando. Y nosotros, en unos instantes más, nos vamos a despedir. Porque nosotros nos vamos al circo. Nosotros nos vamos a llevar a más de 20 niños al circo. La mayoría de todos ellos no conocían un circo. Nunca habían entrado a un circo. Pero nosotros lo vamos a hacer posible. Así es que... Anita, Anita ya está tomando las imágenes. Para que no se pueda perder toda esta calenda más al rato en YouTube. Noé Estudio Neón en YouTube. Así es que... Estén bien pendientes. Porque el video va a estar en YouTube. Noé Estudio Neón en YouTube. ¿Sale? Así es que... Estamos con un poco de más imágenes. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos porque... Nos vamos al circo. Bueno, así es como comienza. Así es como empieza esta calenda. Y nosotros... Seguimos grabando y nos vamos porque tenemos cosas que hacer. Así es que... Recuerden, el video completo. Noé Estudio Neón en YouTube. Noé Estudio Neón en YouTube. Ahí va a estar el video completito. Noé Estudio Neón en YouTube. Noé Estudio Neón en YouTube. Eso Eso Hola, hola, hola Bueno amigos, así es como ha comenzado la calenda Ya las vi, ya las vi, ya las vi, ya las vi Así es como ha comenzado la calenda Nos vemos en el próximo video Tal vez más tarde noche Más tarde noche vamos a ir Allá donde la sede De esta segunda edición De la Feria del Mezcal Más noche vamos a ir, pero mientras nosotros Nos vamos al circo Así es que, como ya saben Anita está grabando una emisión Sale amigos, nos despedimos